La fotografía de un policía que se mira, que está con una onda, que salió en los medios de comunicación y que también fue reportada en nuestro portal de denuncia. A los medios de comunicación aprovecho la ocasión para decirles que pueden entrar a nuestro portal y subir los videos que se estén dando de forma in situ. Y así hemos estado en algunos casos que nos permiten acreditar la participación de miembros de la carrera policial. Bueno, yo no quiero opinar en ese sentido porque el proceso disciplinario es un proceso con todas las garantías, con toda la imparcialidad y sobre todo lo que queremos es el debido proceso. Es decir, traer a la persona que consideramos que tiene responsabilidad, acuerpar los medios de prueba, realizar sus audiencias de descargo. Y de las audiencias de descargo podemos descartar si ha participado o no. ¿Hay muchos policías que violentan los derechos? Nosotros hemos creado una unidad de atención ciudadana y derechos humanos. En todos aquellos casos donde consideramos que ha habido un exceso de la fuerza, se están investigando. Algunos medios de comunicación han subido a sus redes sociales, algunos videos, esos videos son captados por Didapol. Inmediatamente procedemos a aperturar una denuncia. Primero, hay que decirlo, no es fácil, porque primero hay que identificar quién es el policía en 17 mil que hay. Una vez identificado, nosotros acuerpamos todos los medios de prueba, se les notifica, se les comunica de un proceso disciplinario. Nosotros tenemos varios procesos que se encuentran aperturados en este instante. Y si tenemos aperturado gente que se le ha ido exceso del uso de la fuerza o han utilizado mal los protocolos que establecen en cuanto a las armas de fuego. ¿Por qué siguen utilizando mal los protocolos? Si han estado en capacitaciones de derechos humanos, como usted lo dice, ¿por qué siguen violando en estas violaciones de derechos humanos? Bueno, esta es una gran interrogante. Quien está llamado a responderle es la Secretaría de Seguridad. En mi caso, aplicar la ley. Para los procesos de policías, cuando han violentado la ley, nosotros estamos para ejercer un control interno del correcto actuar de los policías. Bueno, hay un proceso disciplinario que se debe respetar. Son 75 días que nos establece la ley, donde estamos obligados a acuerpar medios de prueba, desvanecer los mismos por parte del investigado, y luego recomendar la sanción que corresponde. Hemos logrado muchos casos a través de las recomendaciones que se hacen en la Secretaría de Seguridad. Acordémonos que el proceso se divide en dos partes. Una es la investigación y otra es la sanción que se ejecuta en la Secretaría de Seguridad. Creemos que tanto la Didapol como la Secretaría de Seguridad juega un papel importante. De la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, Didapol ya tiene pruebas contra 92 y muy próximamente, digo próximamente, vamos a tener las audiencias de descargo. Una cosa es lo que nosotros podemos acreditar en prueba y otra es que ellos también en sus audiencias de descargo desvanezcan los hechos, pero Didapol ya está listo y preparado para ese caso. Voy a ser enfático. Ese acuerdo suscrito entre el CONAD y la Secretaría de Seguridad no me vincula como director de la Didapol por el artículo 15 de la ley orgánica. Didapol tiene autonomía técnica, financiera y operativa. Es decir, ese acuerdo no vincula para que sean traídos a sus audiencias de descargo. Un caso en particular, la Policía Nacional captura a una persona por los asesinatos en las afueras del estadio del reciente Último Clásico, dos horas después que denibertada. Se presenta en primera plana como asesino, luego no hay una disculpa. En este caso realmente Didapol actúa de oficio para la libertad de imagen o el nombramiento de inocencia del mismo. Hay que recordar una situación y se lo voy a aclarar como ex juez penal. Una situación es que a alguien se le esté investigando por un caso y otra cuestión muy distinta es que se le logre probar que ha nacido. Acordémonos que la Constitución de la República establece el Estado de Inocencia y Honduras es signatario de muchos tratados internacionales. Ese mismo proceso del Estado de Inocencia también opera para los procesos disciplinarios. No basta con que el Didapol señale, indique la responsabilidad de un policía. Es obligación nuestra demostrar que sí ha participado.